Con tu chulín, culín, con fly Abro la voz que mi lengua se cae Ojalá, ojalá Ojalá y que tú seas mi man Ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi man Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi man Me gusta como me guaya tu papaya Si tú vas pa' allá, uva, guaya Que ella va con guayaba Pa' allá va a quitarte el diablo encima Sala, maya, se te ve la raya, la partidura La que divide la blancura de tu nalgura Dura, tú eres pura sangre, sangre pura Por ti dejo el celibato y me quito el cura Me lo cura Nah, ni pa' tanto Bueno, después de que me de el canto Yo voy a toa contra cualquier santo Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco Yo a veces me tranco Pero aunque me quede manco Le guayo el calanco en su pantaloncito blanco En el cual se le brota la pandorca abusadora Después que la cría la horca La tiene a dieta pero como quiera está gorda No come maíz pero le encanta la mazorca Si se prende en fuego hay que pegarle la manguera Seguimos la fichadera Con tu chulín, culín, kung fly No me patees que esto no es kung fu Esa diabla está loca, taquetilla Campeona, como la mujer maravilla Bebé acetona, compasoa y agua maravilla Como yo si fumo en chule, jalo hasta la colilla Me tiene sudando frío como en fiebra amarilla Si Dani la pilla la monta en la carretilla El pompe le brilla, me guaya le guilla Me chupa todo el portaje y se me funde la bombilla Me letrepo el mismo día como 24 veces En 20 uñas ni se parece Le pregunto que te gusta, rápido se crece Me gusta Julio Borti, residente calle 13 Tonga la songa, mamasanga Moviendo la pichanga, con sabor a catanga Con un poquito de gracia, como la bamba Les dejo las caderas changas A sudar caldo, dios o panda Y hasta las gringas bailan Fuera de ritmo, con las piernas samba Si eres chumba, pues menea la espalda No hay que tener nalga, pa' pararme la cabeza calva Lo que hay que tener es mucha lava volcánica Bellaquera orgánica, verde botánica Aceitosa, mecánica Con tu chulín con un fly Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá Ojalá y que tú seas mi man Ojalá, ojalá Ojalá y que tú seas mi man Ojalá, ojalá Ojalá y que tú seas mi man Aquí está Todo bajo control Todo bajo control Aquí, aquí Todo bajo control Aquí, aquí Todo bajo control We got it under control We got it under control We got it under control We, we, under control Yo, es el voltaje con el residente Déjame entrar que soy residente Uno, tres Avanza y abre que soy residente Calle 13 Todo bajo control A fuego Yo, es Julio Huerta y ya tú sabes Todo bajo control Residente calle 13 Residente calle 13 Oíde A fuego el voltaje Allá afuera White Lion Todo bajo control En Puerto Roo El león blanco Yo pago más La gente que más sabe de juguete Todo bajo control Lefty Under control We got it under control Todo bajo control Andelía Under control Lefty Todo bajo control We got it under control Andelía Todo bajo control Andelía Todo bajo control La gente que hace Especial